Bueno, vamos a cerrar entonces este encuentro de Manifestación en Foco. Muchas gracias al Malva, a Marita, a Lupe, a Fernando, por invitarme a moderar, es una palabra que no creo que se vayan a pelear y yo tenga que separarlos o algo por el estilo. Para mí igual es una alegría porque es el lugar donde presenté la biografía de Bernie y los ojos en el 2005, hace muchísimos años. Así que bueno, volver a estar hablando de Bernie en este escenario, en ese momento estaba Gorriarena, que ahora no está, y fue muy increíble. Bueno, junto a mí están, mi nombre es Fernando García, perdón, Alejandra Fenocchio, Charlie Aguirre y Daniel García, ellos son de Rosario, Alejandra y yo no, pero bueno. Bueno, y la idea es un poco dar una idea de legado o de cómo se transmitió Bernie y manifestación en particular entre artistas que están en este momento trabajando de distintas generaciones. Me voy a incluir yo no como artista, pero sí como periodista, porque para mí ver manifestación en el museo fue un shock en el 2001. Y quisiera empezar entonces preguntándote, Daniel, ¿cuándo recordás vos que viste manifestación por primera vez? Si fue en una reproducción o lo viste en directo. ¿Y qué es lo que te causó y te sigue causando ver la obra? Bueno, no recuerdo realmente cuál, sí, creo que lo vi primero en reproducción y después lo vi en directo. Creo que lo que más me ha inquietado de la obra es el clima melancólico, digamos. Veo la obra como un gran río de melancolía, como una especie de río de lava de melancolía que se derrama desde el edificio del fondo y avanza arrasando todo hacia el espectador. Donde encuentro más que nada eso, digamos, tristeza, no encuentro rebelión, no encuentro protesta, no encuentro ninguna clase de... sino una gran tristeza que es abrumadora, digamos. Es difícil estar parado frente al cuadro. Lo mismo que pasa con muchas obras de Berni del periodo. La cuestión melancólica pesa por sobre cualquier otra cosa en el discurso de Berni, para mí, por lo menos, como yo lo percibo. ¿Cuál? Y después esa melancolía que se vincula mucho con la pintura metafísica italiana, de Quirico y demás, ¿no? Es como una especie de callecita de esas de la hora de la siesta, de Quirico, pero inundada con una multitud, una multitud que viene de otros italianos mucho más viejos, digamos. Y después lo que me impresionó también es esa cuestión del primer plano, del primerísimo primer plano que es muy cinematográfica, porque ya no estamos en la ventana albertiana, sino que estamos en el zoom, en el zoom del cine que nos acerca las caras y no nos deja ver el cuadro completo, digamos, de hecho, parte de las caras están recortadas porque la lente está mucho más cerca, digamos, y vemos las caras a una escala mucho mayor de la que vemos en la naturaleza, no vemos el detalle. Y otra cosa impactante es el hecho de que no estamos ante una masa anónima, sino que son todos individuos muy distintos entre sí, muy identificables con sus peculiaridades y además la cuestión de las miradas, ¿no? Muy pocas miradas hacia el espectador, en general miradas hacia todos lados y sobre todo muchas miradas al vacío. Perdidas. Sí, muchas miradas perdidas, más allá de las intenciones que haya tenido Berni, a dónde haya querido mirar, digamos, lo que yo percibo es esa mirada perdida, digamos, esa mirada plena de tristeza, digamos, que le da a la pintura una fuerza que excede la carga política, la excede mucho, digamos, esa cuestión de la desesperanza, de la angustia, de la tristeza, digamos, excede el tema, digamos, puntual de la manifestación. No, creo que igual está, cuando dijiste, más allá de lo que él hubiera querido hacer, me parece que el punto de que tengamos sentido en esta última mesa es justamente ese, que nosotros, digamos, lo que nos pasa frente a la obra, ¿no? Sí, sí, como espectador. Como le decía recién a ella, si no es como, somos como tocar después de Jimi Hendrix en Gusto, o sea, que nos queda, ponemos las noticias, no sé. No, a mí lo que particularmente fue el 2001, era como ver los mismos gestos que veía en la calle, ese invierno terrible, los veía replicados en esta obra, o sea, entonces me parecía increíble que una obra que fuera del 34 mantuviera en esa gestualidad que veía la gente, como decís vos, resignada, agotada, más que con bronca o lo que fuera, ¿no? Esa resignación y eso se veía. Charlie, digo, siendo de Rosario, este cuadro es algo que aparece muy pronto en la iconografía de... Yo creo, creo... ¿Se escucha? Tenés que encenderlo. Hola. Yo creo que la primera vez que lo vi, lo vi por una reproducción. Yo vengo de una familia, mi padre es muy fanático de Berni, militante, de izquierda, él. Y una de las primeras cosas que me llegó, que recuerdo mi padre me comentó, es cómo está construido el cuadro, que eso me impactó mucho. El tema del soporte, arpillera, como esa reutilización de las bolsas de la refinería de azúcar. Bueno, siempre es algo que yo lo vinculo mucho con mi trabajo actual. Entender la ideología también del material, ¿no? Claro. La utilización de esos materiales. Y después, bueno, un poco también lo de la escala, ¿no? Después de la reproducción, verlo en vivo, creo que yo tenía 14 años, también fue como una sensación de impacto fuerte. Siempre lo relacioné también, muy estrechamente, a otro rosarino, como es el legado de Berni, ¿no? En Juan Grela, también siempre valorando y revisando mucho el trabajo de Grela, la obra gráfica de Grela, en relación al barrio La Basurita. Yo también lo que me interesaba es esta cuestión medio de desazón, de melancolía, de bajada, ¿no? Como esta clase obrera ya sin trabajo, que se va como a los primeros asentamientos villeros. Que, bueno, también hay un libro muy interesante, una novela muy interesante, escrita por Rosa Guernique, que son Las colinas del hambre. Siempre, siempre como lo tuve, muy en relación a también esa novela, ¿no? Como esta cuestión de la bajada de los trabajadores desempleados a zonas ya de asentamientos villeros y de vivir ya de la basura. Y otra cosa que me relaciona y me identifica con Berni es eso, ¿no? La utilización de materiales de descarte, periféricos, eso es lo que puedo decir en relación a mi vínculo con él. Bien. Alejandra. Sí, bueno, primero, creo que las primeras veces que tuve así relación con reproducciones fue en los 70 por los fascículos del Centro Editor de América Latina que llegaban a casa y para mí Berni era la pintura, siempre fue la pintura. Cuando estudiaba Bellas Artes, Berni seguía haciendo la pintura de alguna manera. Y después lo que, a mí me parece que hay algo, no es en vano lo que él hace con los ojos, el agrandamiento que provoca con los ojos. Para mí la poesía, la melancolía de la cual hablaban ellos y todo eso está transmitido, o sea, él hace poesía cuando pinta esos ojos, esos ojos que miran a lo que está mirando el pueblo, que representan al pueblo, pero miran lo que el pueblo mira además. Y creo que eso era como así, lo que más me impactó. Y después, para mí, la movilización o la manifestación es en realidad como una manifestación religiosa, como una peregrinación en realidad, la entiendo. Sobre todo con estas citas que vemos todos como citas o posibles referencias de Chirico, de Quirico. Claro, como esas estructuras así arquitectónicas con esta gente avanzando, ¿no es cierto? Lo veo como muy religioso realmente, como también siento que esa espiritualidad por ahí de la Edad Media o de otros cuadros del Renacimiento y qué sé yo, en este momento histórico la espiritualidad estaba puesta en bueno, queremos pan y queremos trabajo, digamos, como puesto en otro lugar, pero que sigue siendo el lugar de la espiritualidad también, ¿no? Y hay algo que pasa con la imagen, más allá de lo que sepamos o no sepamos, que es su potencia iconográfica. Pensamos que esta obra, como decíamos recién, tuvo 30 años sin exhibirse, se exhibe, se ve en el Ditella, pero después también pasa mucho tiempo hasta que se exhiben Bellas Artes y después de vuelta hasta que, bueno, yo creo que cuando llega el Malva, ese año, mes tras mes, se va construyendo esa potencia iconográfica que hace que sea tapa de montones de libros, de volantes, de marchas, pero inclusive establece como un puente entre el cuadro de De la Cárcoba y la tapa de Octubre de Patricio Rey hizo un roneto de ricota, ¿no? Que realmente es una apropiación de manifestación lo que hace Rocambole. Y no por nada el disco se llama Octubre, creo que sí, no es Octubre el 45, al que hace referencia el disco, sino es Octubre el 17. Pero eso me parece que es interesante, tanto lo que decía Daniel como lo que decías vos recién, y que vos lo hayas relacionado con una novela, porque para mí lo que tiene Bernie es esa capacidad de cruzar la cultura, todas las disciplinas de la cultura, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo en una constelación, como hoy se presentó en relación a otras imágenes, grabados, yo lo veo en una constelación con Shira Shira y con la literatura de Arlt de ese momento, ¿no? Creo que el tango, y vos dijiste, es como una pintura after cine, o después del cine, un ojo post cinematográfico, post fotográfico ni hablar, y es importante porque Bernie veía mucho cine, y la aparición de Greta Garbo de esa manera, cuando cruza un tema bíblico, casi como si fuera protopop, meter la cara de una estrella de cine en una obra, y es el primer artista que pinta, digamos, que yo sepa, por lo menos, un artista moderno que formaba la vanguardia, que pinta una orquesta de tango, no estaba en el repertorio del arte, digamos, pintar eso. Sí, en ese punto es como súper interesante todo lo que él hace como con la comunidad siempre, porque, bueno, sus cuadros son retratos colectivos, o sea, lo colectivo aparece como en muchas formas, y también en el retrato, en un retrato, la geocón, no sé, como que es una cosa individual, y él siempre está estrechando lazos, digamos, ¿no? Eso, más allá de si te gusta la orquesta o no te gusta la orquesta, digamos, me parece... No, pero es importante, digo, Gardel aparece en un collage también de Ramona, y nadie había pintado a Gardel antes, y uno se puede pensar, ¿cómo pudo pasar? siendo, digo, la figura más emblemática quizás, no sé, me parece interesante también pensarlo desde ese lugar, ¿no? ¿Por qué tiene tanta potencia iconográfica esta obra, no? Sí, me parece que está también en el grado de condensación que alcanza Bernie, que condensa imágenes e ideas de muchos lugares distintos, juntándolas en una obra, y eso lo hace muy potente, porque obviamente tenemos acá cosas de la pintura metafísica, de pintura renacentista, hay también un clima, e incluso también la paleta, que lo liga mucho con la nueva objetividad alemana, ¿no? También, si uno ve las pinturas alemanas de los años veintipico, treinta, hay también esa desesperanza, esa cosa mustia, esa falta de vida casi, ¿no? Que se liga mucho con esto, y me parece que todo eso Bernie lo incorpora, pero no hace un pastiche, hace una obra que es Bernie en sí mismo, pero que digiere todas esas influencias. Sí, a mí me gusta esa idea de condensación, como que, no sé, también me gusta a veces pensar, o fantasear un Bernie joven en su taller, quizá haciendo el ejercicio de alejarlo un poco y dejarlo más solo, preguntándose qué artista quiere ser, y como que este cuadro también empieza a despuntar un montón, o da indicios de muchas otras cosas que después va desarrollando a lo largo de su labor, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me sorprendió el personaje, bueno, la cuestión de la individualidad de los personajes, ¿no? Que cada uno tiene su característica. Sí, salgo al final, pero... Claro, pero inclusive la cuestión de que ya en algunos personajes empieza a desarrollar una figuración que es propiamente de él, ¿no? rompiendo un poco esta figuración más monumentalista, y por ejemplo creo que el personaje de Gorra es como que uno, si lo saca del contexto, bueno, uno dice que es... Es un Bernie, claro. Es Bernie, quizás otros rostros, uno, bueno, está más ligado a esta generación de artistas que adherían a... Y los mexicanos, claro. Después el tema de la reutilización material y la utilización de ciertos materiales que por ahí no... No sé, esta cuestión medio del desarrollo, de la creación de estos temples, ¿no? Esta cosa medio heroica también en el uso de los materiales. Como que... Me parece que esta obra también es como eso, ¿no? Condensa un montón de cosas que él después desarrolla a lo largo de todo su trabajo. Sí, y evidentemente... ¿Quieres decir algo? Ah, ok. Evidentemente lo que para mí le da esa potencia iconográfica es que evidentemente o lamentablemente, no sé bien cómo... El país la reactualiza permanentemente, ¿no? También pasa eso. O sea, cuando, digamos, el hecho de que esté hecha con arpillera, tiene todo, como decías, hay una ideología en el material que es reinteresante, cuando vuelve, digamos, y es mostrada en el Ditella, estamos muy cerca del momento en que Onganía destroza el complejo azucarero de Tucumán y muy pegado a Tucumanar. Entonces la obra se vuelve, metafóricamente, la pancarta, ¿no?, de una vanguardia. No quiero ponerme formalista, pero ¿es una obra de vanguardia o no? ¿Qué piensan? ¿O no importa? No me importa. Habría que definir qué es vanguardia primero, digamos, y si existe una vanguardia, digamos, ¿no? No, yo no la considero una obra de vanguardia, por lo menos no me parece que haya tenido esa función, digamos. Yo no sé si es una obra de vanguardia o no. Yo lo que siento es que cuando Berni hizo esta obra después de haber nacido en un barrio periférico de Rosario, después de haber viajado, haber hecho su primera muestra, y vuelve, él encuentra los elementos que en ese momento necesitaba como para realizar esta obra, ya como una intención de saber que esta obra iba a ser una obra iconográfica. Claro, claro. Como hay una búsqueda anterior muy fuerte también, y aparece, bueno, es rupturista también en ese punto, digo, o es vanguardista también, me parece, que él, en todo lo que él encuentra, después, bueno, desarrolla otras cosas, pero... No, y ese interés, bueno, lo de la condensación me parece... Sí, yo creo que más que una obra de vanguardia es una obra potente, que me parece que la intención de Berni es producir una obra contundente, es una obra que tiene un impacto físico, inclusive, por sus dimensiones, que después Berni va a llevar mucho más grande en otros cuadros, pero además por la expresividad, y además es una obra de potencia, no creo que estuviera buscando una cosa de vanguardia, o de ruptura, o demás, porque además me parece que es una obra que es una obra modernista, pero es una obra que incorpora enseñanzas de toda la historia de la pintura, digamos, y más que romper con la historia de la pintura. Claro, claro, y es interesante el tema de la condensación, porque para mí me parece que en esta obra, y a lo largo de toda su larga práctica, digamos, siempre lograba esas sintetizar tensiones, ¿no? En este caso, el muralismo mexicano, que acá no se podía aplicar, porque como un gobierno conservador no te iba a dar las paredes para hacer lo que Siqueiros pretendía que se hiciera, con esta especie de pintura mural, y así, cuando toma el pop art desde el collage con Juanito Lagún y Ramón Amontiel, hace lo que, bueno, se terminó llamando pop lunfardo, que le puso el término a un francés, siempre lograba eso, ¿no? Condensar, vamos a decir, la historia de la actualidad desde un punto de vista argentino, eso me parece mucho, ¿no? Sí, 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 siempre hay incorporar elementos de distintas fuentes, pero retrabajándolos en algo que los transforma en algo nuevo, en algo distinto y en algo de acá. Claro, que además es muy difícil eso a veces afuera comprenderlo, ¿no? Porque generalmente en el arte brasileño, mexicano, se identifica más rápido, pero lo que es, digo, idiosincráticamente argentino es como que, yo creo que cuesta más, y Berni me parece que todavía tiene un recorrido afuera por hacer, yo creo que todavía me parece que tiene un potencial de conocimiento, me parece. Sí, yo creo que esos rasgos a veces aparecen más en contraste, digamos, cuando uno sitúa la obra de un artista en otro conjunto más amplio, ¿no? Uno puede encontrar a lo mejor difícil reconocerlo argentino en determinada producción hasta que no la pones al lado de producciones de otros países, cuando la pones al lado de franceses o alemanes, ahí aparece lo argentino inmediatamente. Claro. Charlie, ¿cómo se puede pensar a Berni desde el arte contemporáneo, desde hoy, digamos? Porque de pronto hay un tipo de pintura, antes, bueno, yo diciendo con Roberto que decía que la orquesta típica es feo o es un mal cuadro, pero yo creo también hay un anticipo de un tipo de pintura que ya se desentiende de algunos rigores y que tiene que ver un poco más con lo que se hizo en los 80, inclusive después en los 90. ¿Hay claves de él que todavía se pueden aprender con una H ahí por algún lado para lo que se hace hoy? A mí me parece que sobre todo en el contexto rosarino algo que por lo menos para mí siempre está presente es, bueno, la conformación también de esta mutualidad que él hace con sus pares y esta cuestión de acercarse, de ir aprendiendo y enseñarse un poco entre todos. Eso me parece que está bastante vigente en la práctica contemporánea rosarina, como que hay algo medio de... que se va dando en los talleres de los artistas. Ellos tienen el ADN. Sí, no sé, por lo menos a mí me interesa, es como si uno hablara como de cierto legado me parece como muy interesante, ¿no? También esa visión, ¿no? De agruparse, de crear, de enseñarse, bueno, esta cuestión también que mencionaba Guillermo, estas cuestiones casi de recetas de materiales, de utilización, este oficio, ¿no? también creo que esa mutualidad congregaba artistas, artesanos también, ¿no? Era como que se iban formando, eran como un grupo un poco más abierto, ¿no? Era tan burbuja, ¿no? Circulaba distintas personas y todos aportaban y enseñaban y eso, por lo menos a mí, siento que la figura de Berni dejó ese legado un poco en mí y bueno, yo como artista rosarino trato de fomentar un poco eso, ¿no? O sea, más desde un lado de una estrategia que... Eso también es ideológico, ¿no? Y tiene toda la carga también como un poco que uno lo puede relacionar, más allá de cuestiones como estilísticas, ¿no? Y... Bueno, eso es un poco lo que puedo decir. Y Alejandra, ¿vos qué parte, saliendo un poco de manifestación de todas las etapas de Berni, crees que tomaste para, sobre todo, para tu serie de desnudos y eso, que es muy característica? Bueno, como te decía, siempre lo miré a Berni. No sé si tomé o... Menos cuando estoy pintando que miro otras cosas, pero... Y yo creo que el acercamiento de lo humano, que es un poco lo que te decía antes, ¿no? Lo humano y lo colectivo, como siempre, está presente. Eso es lo que me parece, ¿no? Lo colectivo desde muchos lados está presente. Siento que hasta poner pan y trabajo es casi un amigal, un tenderle una mano a lo que fue sin pan y sin trabajo. Más que una cuestión política, digamos, ¿no? Eso me parece que tomar eso, tomar lo colectivo, bueno, lo del mutualismo, a mí me interesa también mucho el trabajo comunitario, más allá de los desnudos, digo, ¿no? Como obra y esa cosa del artista instalado en un lugar, en un sitio, con una cierta manera de pensar y de comprometerse y de estar, eso a mí es lo que me emociona y poder que eso se vea también en la pintura, digamos, ¿no? Claro, porque vos, digamos, elegís pintar como gente que está cerca tuyo, pero hay como cierta, yo por lo menos le veo cierta referencia a ese Berni de fines de los 70, por ejemplo, el de los Cristos. Sí, esa obra que vos decís es de los 90, mía, de los 80 y los 90, y sí, sí, no, más bien, te vuelvo a decir, Berni es Berni, obvio que debe haber referencias y obvio que está instalado la historia de la pintura y en mi obra seguramente también, y también la libertad de la construcción, la libertad de la construcción desde lo plástico, desde la cantidad de material que pone a la cantidad de no material que pone, las distintas etapas, todo en esta obra como se nota tanto, todo un trabajo previo, ¿no? Como una energía que se va gestando, se va gestando y va gestando y de pronto lanzarla y ponerla en imagen, digamos, el trabajo previo de la imagen me parece también súper interesante, la composición previa, digamos, como son cosas que son totalmente distintas a mi trabajo, a mi manera de trabajar, pero que se nota porque le dan una fuerza, así como el tiro al blanco, bueno, lo boceté, lo busqué, busqué, busqué los modelos, tengo todo y ahora, ¡pa! la entrego, ¿no? Claro. Eso. Y Daniel, en tu pintura, ¿qué ideas de Berni crees que podrías pensar que tomás? Porque a simple vista nos diría que no... No, no es una de mis influencias conscientes, pero bueno, yo miro muchas cosas y todas me influyen de alguna forma de la cual no puedo dar cuenta. a mí particularmente me gustan mucho algunas obras de Berni de los 50, de tamaño muy grande, de 3 por 2 metros, como los Hacheros, o la de los... del club de fútbol de barrio, que no sé cuál es el título bien, pero esas pinturas me parecen por la potencia de la pintura, que es impresionante, la fuerza de la pincelada, la precisión, de la riqueza del uso del color, todo, o sea, la de los Hacheros, por ejemplo, como está pintado todo ese fondo de monte con los cactus y demás, el árbol que está ahí caído es impresionante como está pintado. Sí, a mí me pasó que al revés, la primera vez que fui a Santiago del Estero, me llamé al micro y decía estoy adentro de un Berni, o sea, era el efecto contrario, como que había visto ya eso en los cuadros de él. Es interesante que existe una etapa que generalmente se pasa un poco de largo y en donde él cambia radicalmente la figura, esa figura tan petria de esta época pasa algo más como... A mí me gusta más esa etapa es la que más me encanta, pero, bueno, toda su obra igual me atrae, pero no lo considero así como una influencia directa. No, pero digo, bueno, con lo que decía Charlie recién, estando en Rosario, ¿se puede evitar Berni? Sí, se puede evitar cualquier cosa, digamos. Sí, sí, puede pasar cualquier cosa, pero no sé si, creo que Berni se ha desprendido mucho de Rosario, no es como, por ejemplo, Grela, que es una figura que está más ligada a Rosario o Hubrard o otros artistas. Berni como que se ha alejado más. No tanto como Luce Fontana, pero un poco, Claro. Bueno, y la otra que es una idea, yo después quería decir un par de cosas, no, los digo antes y después los digo a ver mejor. no, porque antes se habló mucho del pentimento de los dientes, el misterio de los dientes en un personaje, que aparece la dentadura y digo, esto es como una anécdota, por supuesto. La tapa de los ojos de la biografía que yo escribí de Berni, la primera edición, es una foto hermosa que yo encontré en el escritorio del dentista de Berni, llamado Ricardo Canepa, que era uno de sus mejores amigos y cuando veía esto y bueno, empecé a especular con la posibilidad de que Canepa le agregara la dentadura después que murió él, con por ahí como un pedido, ¿no? Y después había una historia genial que me contó Lili, de, bueno, como bien saben, él trabajaba mucho como retratista con la burguesia de la colectividad judía que era que compraba arte argentino a diferencia de la aristocracia, ¿no? En los años 40 y eso. Y una mujer de un industrial le había hecho un retrato y como en los 10 años aparece en el taller y como había cambiado radicalmente la moda, le dice, maestro, no me puede peinar, pintar de nuevo y le dije, no, vaya un peluquero, o sea, o sea, cómo no. No, y el concepto como para cerrar es si podemos pensar, no por comparar, sino para abrir un poco el juego y por esta potencia iconográfica que tiene manifestación si es algo así como nuestro Bernica, es una pregunta que yo les había puesto antes. No sé, ¿quién quiere empezar o no? Yo creo que la potencia de Berni está más en la pintura misma que a pesar de ser profundamente militante y profundamente eso, militante y comprometido, hay algo en la pintura que avanza, que está más allá del compromiso militante. Él es pintor más que militante, aunque sea militante también. ¿Se entiende un poco? Sí, 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 sí. Yo también estoy de acuerdo. Ah, gracias. Yo también estoy de acuerdo. Bueno. Pero bueno, como obra símbolo quizás, ¿no? en ese sentido. Porque tampoco podríamos decir que Picasso es mejor militante que artista. No, no, no. Me parece que es una comparación digamos odiosa. Sí. Caprichosa. Hay un cierto grado de que uno puede situarlo en ese incluso por un contexto epocal digamos por la cuestión de representar al pueblo al caído al humillado no al vencedor ni al opresor hay una comparación que se puede hacer pero bueno estamos hablando de escalas muy distintas de contextos históricos distintos digamos entonces también es difícil digamos ponerlo en la misma tampoco creo que haya estado ni en las intenciones de de Bernie ni nada esa cuestión tan monumental como la de Guernica ¿no? Charlie no no sé si es una respuesta yo siempre relacioné algunas cuestiones o otra obra que es la que es hombre herido o sea quizá la comparación viene como fue construida que Picasso también utiliza un poco la crónica o los recortes de imágenes y va componiendo un poco lo mismo esta cuestión como esta composición con los personajes de los diarios que recorta o algunas imágenes y fotografías lo que sí en esa pregunta cuando me llegó pensé automáticamente como quizás Bernie como caja de resonancia de algunas situaciones gravísimas que suceden en el contexto rosarino y que hay como una previa por ejemplo la pintura hombre herido yo siempre la relacioné con con el fusilamiento de Penina un anarquista en las barrancas del arroyo Saladillo que bueno está considerado el primer desaparecido del país y después bueno en otras manifestaciones también heridos de balas muertes se apostaban en los techos francotiradores y le tiraban a la multitud quizás por ahí pero no no sé si quizás estaba latente todo eso como una cuestión de denuncia no yo creo que apuntaba más a esbozar la posibilidad de que se pueda considerar la obra símbolo del siglo XX argentino o sea más por ese lado sí o no puede ser puede ser y en cuanto a la carga de melancolía que tiene creo que sí totalmente siglo XX campalache bueno exactamente bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a los artistas creo que no les hagamos perder más tiempo a esta pobre gente además vos tenés que volver a Rosario así que bueno muchísimas gracias por estar y muchas gracias al Malva por la invitación y cerramos entonces manifestación en foco gracias